¿Cómo saber usar tus lápices? Los que tienen denominación H como 2H, 3H, etc. sirven para bocetos, pues sus trazos son claros. Para dibujo técnico, pues sus trazos son precisos y para líneas delgadas dentro de un dibujo como los bigóticos del gato o pequeños cabellitos. Los que tienen denominación B como el 2B, 3B, 8B, están enfocados principalmente para dibujo artístico, para aplicar los juegos de sombras y volúmenes dentro de un dibujo. Con ellos lograrás tonos más oscuros, entre mayor sea el número que acompaña a la B. H, B y F son lápices intermedios entre los H y los B y los puedes usar para bocetos o escritura. Y lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration.